Bueno, mirá, nosotros veníamos con un decreto de 180 días después prorrogado del Intendente donde se suspendían todos los trámites para la iniciación de, fundamentalmente, la zona R1 de edificios multifamiliares, o sea, los edificios que nosotros conocemos en propiedad horizontal. El 31 de mayo venció ese decreto y entonces, bueno, vine hasta la dirección de planeamiento para enterado de que había un nuevo decreto por parte del Intendente. Ahora tengo una copia de ese decreto, ahora por 90 días nuevamente se permiten únicamente la presentación de edificios multifamiliares a una altura máxima de 12 metros, o sea, estamos en planta baja y tres pisos. Esto, a ver, libera un poco, descomprime un poco lo que estaba anteriormente, si bien se está modificando por decreto una ordenanza, porque la ordenanza prevé otra cosa. Es de dudosa legalidad, si nosotros vamos al fondo de la cuestión es de dudosa legalidad, ¿por qué? Porque las emergencias, si bien está fundado el decreto respecto al informe del INPAP sobre los servicios, no se puede en una ciudad permanentemente estar viendo a ver de qué manera se van desarrollando los decretos para las inversiones. Nosotros en Merced necesitamos que se libere, que se dicte una nueva ordenanza, de eso nosotros estamos peleando por una nueva ordenanza, para que haya reglas de juego claras, de acá hacia el futuro, porque si no acá tenemos 90 días, entonces, ¿qué van a hacer los inversores? ¿Van a adecuarse a esto? ¿Van a esperar 90 días a ver qué pasa? ¿Qué va a pasar dentro de 90 días? Me parece que la gran responsabilidad acá pasa por que el Departamento Ejecutivo termine de elaborar la ordenanza de zonificación, por lo menos en la zona R1, y que el Consejo de Liberantes se ponga a trabajar. Hay cosas importantes, esta es importante, porque esta es para trabajo y para inversión en Mercedes, y no la podemos seguir frenando. Colao, ahora, teniendo en cuenta que una ordenanza de zonificación, posteriormente, necesita la convalidación por parte de la provincia, ¿estamos hablando de tiempos importantes? Estamos hablando por ahí de tiempos importantes, pero la metodología que se había adoptado de ir trabajando por zona y pidiendo convalidación por zona, podía hacerla más rápido. Lo que pasa es que venimos hablando del año 2016, y vos fijate que a la gente que ha pasado desde esa etapa hasta ahora, y nosotros no le podemos dar certezas de lo que va a suceder de acá dentro de 90 días. Entonces me parece que, sobre todo en una situación económica difícil como la que se está viviendo, si alguien quiere invertir, hoy en Mercedes podemos decir que no tiene seguridad jurídica.